Bienvenidos a Misión Posible, me encanta cuando en Medellín estamos cargados de energía, cuando decimos si podemos, cuando los emprendimientos deciden inscribirse en Misión Posible de Telemedellín, porque este es el programa pensado en ustedes y para ustedes, para que puedan salir adelante, para que ustedes lleguen a nuevos públicos, porque si vamos a continuar en reactivación económica, se vienen tiempos difíciles, pero quien dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que era fácil emprender, pero en Telemedellín les damos las manos y les decimos lo vamos a lograr, Beatriz bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por este programa, como dices tú, vienen tiempos difíciles, pero también nosotros lo queremos hacer fácil. Es que quien ha dicho por ahí que ser experto era fácil, hay que caerse, volverse a levantar, permítase llorar un día, pero después levántese con toda. Claro. Beatriz, me encanta cuando vienen este tipo de emprendimientos, porque además marcan la diferencia, porque muchas veces decimos, nos vamos a dedicar a un emprendimiento de cocina, pero cómo voy a ser diferente, que sea el momento de que le presente a los televidentes de qué se trata el emprendimiento. Bueno, te cuento, este emprendimiento nació más que todo por una circunstancia de salud, entonces empecé a buscar como ese momento donde yo podía comer y que me supiera rico y además que fuera gustoso y que toda la familia la comiera. Empezó solamente como para la casa. Desde el año pasado ya empecé a coger como fuerza con las arepas, solamente las arepas. Las arepas son una mezcla de cinco ingredientes, zanahoria, semillas, espinaca, lentejas y remolacha. Ustedes saben que esto es totalmente lleno de nutrientes, pues con los nutrientes ya tenemos todo, todo ahí en estas arepas. Sirve como para dips, para el desayuno, para la comida, con una tajada de queso, con un huevito, bueno. Entonces, esa fue como el empezar. Ya con la pandemia, como me quedé desempleada, entonces me ha gustado mucho todo el tema de repostería. Entonces empezamos a hacer el pan de chocolate, el pan de queso. Vamos a tomarlo por aquí. Sí. Muy bien. El pan de queso y torta vegana totalmente sin huevos y mantequilla. Se puede hacer con otras mezclas de harinas, harina de almendras, harina de avena, la misma harina de trigo. Igual el trigo no es malo porque también nos han metido esa, como ese tabú que la harina de trigo es malo, no. La harina de trigo no es malo. Todo es malo en exceso, pero si lo sabemos comer es agradable. Entonces es una torta vegana a base de jugo de naranja y esta es una torta de zanahoria. Entonces todo es totalmente saludable. Beatriz, ¿qué encuentro en tu emprendimiento? Encuentro que tienes una opción diferente para aquellos que quieren cambios de vida. O sea, incluso lo que dices es real. Muchas personas por estrés, por cantidad de cosas tal vez de mala alimentación, comienzan a tener la necesidad de una dieta diferente. Una dieta que elimina, qué sé yo, los lácteos y muchas cosas de su dieta, ¿cierto? En este caso encontramos unas arepas, para quienes son amantes de la arepa como buenos antioquianos, pues no vamos a encontrar la arepa tradicional de maíz, pero entonces tenemos unas ideas que son nutrientes, que son diferentes. Sí, obviamente, por ejemplo la de semillas, que ahora tenemos como esa, la moda de comer semillas en todo, porque es un snack que nos alimenta, nos llena, está libre de una cantidad de grasas saturadas. Entonces esta arepita de semillas es deliciosa, igual que las otras, pues yo hago todas, pero de que las personas digan, la van a comer con gusto, la de semillas. Igual que la de remolacha para muchos es muy desagradable, o para las personas la remolacha. Pero les puedo decir que es como comerse una arepa de choco. No, voy a tener que probarla porque soy enemiga número uno de la remolacha, pero me va a demostrar usted que sí es posible comer remolacha y que no me sepa tierra. Sí, exacto, exacto. Beatriz, pero además entonces decidiste irte por la repostería, aquí nos traes dos opciones de tortas para aquellos que te están viendo, pero que dicen, me gusta la idea de una torta vegana, pero no la quiero con sabor a naranja, la quiero con otro sabor, ¿es posible? Sí, claro, el sabor que quieran, de la fruta que quieran, o de la leche, no digamos leche, sino bebida vegetal, almendras, coco, la misma avena, bueno, hay una cantidad ahora de bebidas vegetales que se pueden incluir dentro de estas tortas. Y no solamente con los panes, que es de harina común, sino hay también panes de harina integral, con nueces y pasas. Entonces, yo quiero que me cuentes un poquito sobre la experiencia personal, cómo nace esto y por qué, o sea, por qué decides hacerlo, me dices que es una experiencia personal y quiero saber. Sí, claro, bueno, todo empezó desde el año pasado con una visita que me hicieron unas amigas a mi casa y yo les ofrecí de refrigerio las arepas. Y ellas me dijeron, bueno, ¿por qué no empiezas a vendernos? Y desde ahí empezó la venta de las arepas solamente. Ya con la pandemia quedé desempleada, porque como a muchos nos pasó, quedamos desempleados. Entonces, ya empecé con el tema de las torticas, pues que me decían el cumpleaños. Yo no soy muy decoradora, pero sí de mucho gusto en hacer las cosas como para que la gente las disfrute. Beatriz, a mí me encanta cuando aquí en Misión Posible llega la familia, porque cuando hablamos de emprendimientos hay que hablar del amor que dejamos en cada uno de los productos. Y ahorita detrás de cámaras hay una persona muy especial que le va a pedir el favor a uno de mis compañeros. ¿Cómo se llama tu esposo? Alejandro. Aquí está Alejandro, que me decía, yo también me meto a la cocina, yo también le ayudo, yo estoy aquí porque amo ese emprendimiento. Y pues, a ver, le vamos a dar un aplauso a esa parada tan bonita, muchachos, no, me encanta. De verdad, que me encanta cuando se hacen sueños realidad en familia, cuando los emprendimientos tienen esa esencia, esa esencia de ganas, de poder. Tenemos momentos de coyuntura, pero se puede lograr. Él no nos puede hablar, pero gracias a los dos por venir a Telemedellín y por tomarse nuestra casa. Muchas gracias a ti. No puede hablar, no, o sea, no tiene micrófono, entonces no lo escucharía, claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación a Telemedellín y bueno, a la orden. Bueno, redes sociales y teléfono. Bueno, redes sociales, Monata Panadería en Instagram, solamente estamos en Instagram. Y teléfono celular 310-895-9467. Alejandro, yo sé que estás sorriendo detrás de las pavocas. Este es el momento de presentar nuestro segundo emprendimiento del día aquí en Misión Posible. Estefanía, bienvenida. Y es que se nos tomó la casa, mejor dicho, el dulce, el sabor, la buena repostería. Bienvenida. Gracias. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de mostrar con tanto amor nuestros productos. Bueno, cuéntanos qué nos traes por aquí. Vemos entonces que te dedicas también a ese arte, porque para mí la repostería es un arte. Es arte, pasión, amor, es algo terapéutico, es maravilloso. Bueno, les cuento que mi emprendimiento tiene diferentes líneas. Digamos que está la repostería y la panadería artesanal. Nos enfocamos en hacer personalizados nuestros productos, según como los pedidos de nuestros clientes. También estamos próximos a sacar una línea muy importante en este momento, que son los talleres para niños. Acá tenemos una muestra de nuestros productos, que son los delantales y los gorritos que van acompañados de esos talleres. Entonces, pensando como en todo lo que ha pasado en este tiempo, en la ansiedad de los niños, en cómo a través de este emprendimiento podemos transformar esa realidad que está pasando. Miren, me parece muy interesante porque también se convierte incluso en terapia. Porque muchas veces los niños tienen esa energía que canalizar, tienen entonces, ¿en qué lo ocupo? ¿Qué más lo pongo a hacer? No le entregue una tablet a un niño, no le entregue por favor un computador. O sea, que el niño tenga ese don de trabajar las manos, de hacer. El don de hacer es lo más bonito que usted le pueda dar a un niño porque créanme que cuando crezca va a crecer con creatividad, con ingenio. Y creo que a través de la repostería lo podemos lograr. Claro que sí. Yo tengo una niña de seis años, María Paz, y de hecho ella ha sido como parte de esta inspiración. Y es muy lindo porque no saben los padres cómo nos conectamos a través de la cocina y hacer un cupcake, un dulce con nuestros hijos. Y cómo ellos liberan como toda esa energía, toda esa ansiedad por estar en casa. Entonces es muy bonito. Próximamente vamos a tener en nuestras redes toda la información para brindarles los talleres y las asesorías. Estefanía, aquí incluye rápidamente Vanessa. No le digo que es que... No, póngale cero a la presentadora. Me disculpas por favor. Vanessa Murillo. ¿Qué tenemos entonces en este kit? Bueno, mira, en este kit tenemos el gorro, tenemos la camiseta, pues que es como de chef. Y tenemos un delantal. Entonces, la idea de los talleres es que no se limite solo al poder adquisitivo. O sea, pueden entrar al taller las personas que solamente lo quieren ver, pueden entrar al taller y adquirir su kit de repostero. Podemos enviarle todos los materiales en una cajita hermosa para que no se compliquen buscando que la harina, que no se quede. No, todo les llega a su casa. Entonces, esa es la idea, que nos conectemos a través de la virtualidad y que ustedes se conecten con sus hijos. Mediante un dulce vínculo, por así decirlo. Qué lindo. Bueno, Vanessa, ¿aquí qué tenemos entonces? ¿Qué nos traes? Ya son productos terminados. ¿Qué vendes entonces de la parte de la repostería? ¿Qué tenemos? Mira, nosotros tenemos una línea que es de repostería artesanal, donde vendemos, digamos, pasteles ojaldrados, rollos de canela. De hecho, tenemos unos rollos de canela que son en forma de torta. Y personalizamos todas las cajas. Tenemos los cupcakes, la línea de dulces y mesas, que son cupcakes, brownies, paletas, fresas con chocolate, personalizadas. Durante esta pandemia sacamos una muy especial, que yo, digamos, que me conecto mucho con eso. Y es una cajita así como estas, con flores, con una velita y con un mensaje súper lindo, y alfajores o brownies. Y esto es como para las personas que han estado afectadas por el COVID o que han perdido un ser querido, porque pasaba pues que no se podía como ir a una misa o ir a visitar. Entonces, nos pareció muy lindo poder llegar a esas casas a decirle, recupérate pronto. Sentimos tu dolor, lo lamentamos o estamos contigo. Entonces, somos las voces de todas esas familias y de todas esas personas que han transmitido mensajes a través de nuestros productos. Y es que no hay nada mejor que poder acompañar también en la tristeza. A veces acompañamos solo en la felicidad, pero cuando decidimos estar ahí, cuando más nos necesitan, sí que es valioso. Miren, el diseño de ella viene acompañado de esa sutileza, de esa delicadeza, que muchas veces es necesaria también. Que nos recuerden cuando más lo necesitamos, que ahí está una persona, y más de regalándonos un dulce, que nos mejora el estado de ánimo, que nos va a ayudar a activarnos. Bueno, entonces por aquí tenemos esa torta, cuéntanos de qué es que tenemos. Bueno, nosotros tenemos diferentes sabores, ¿cierto? Y de eso parte también como el gusto de las personas. Podemos ofrecer de naranja, vainilla chip, vainilla y caramelo, amapola, tenemos de chocolate, una infinidad. Ya las personas, digamos, de acorde al diseño, al presupuesto, ya se van acomodando como al sabor y al estilo. Nosotros mismos, es un vínculo muy lindo que hacemos con los clientes, y es porque yo me siento y le digo, bueno, cuéntame para quién es. A veces me envían fotos de la persona que le va a llegar, y si pueden ver en nuestras redes sociales, tenemos unos cupcakes que son personalizados, y a veces las personas me envían la foto, y digamos, la muñequita del cupcake es muy similar a la persona que va a recibir. Entonces, eso ha sido un hit. Bueno, yo encuentro en este emprendimiento que tienes diversidad de productos, que además te estás tomando entonces ese trabajo de escuchar al cliente de usted qué presupuesto tiene, cómo lo quiere, para qué ocasión, tranquilo que se lo personalizamos, le damos lo que usted quiere, un trabajo muy bien hecho. Felicitaciones, Vanessa. Por aquí tenemos entonces estas letricas que son de chocolate, dámela a poder comiéndolo. No, esas letricas es de un emprendimiento muy lindo, Ana Riz en concreto, son en concreto, y hacen parte como de todo lo que representa nuestra marca, sonríe, dulce, hogar. Y van con la caja o con los detallitos. Puede ir con esta caja, puede ir con esta caja, y la vela que tenemos también es en concreto. Me encanta porque, siempre he dicho, juntos llegamos más lejos, y cuando estamos hablando de crisis, cuando estamos hablando de momentos difíciles, sí que tenemos que buscar aliados, y esa es una muy buena forma de crear un modelo de negocio. Felicitaciones. Muchas gracias. Pues es el momento para que te robes las pantallas, les des por favor teléfonos, redes sociales, para que se dejen conquistar por el buen sabor de la repostería. Bueno, más que un producto, queremos llevar una experiencia a sus hogares, así que nos pueden seguir a través de nuestro Instagram como vanemurillo.repostería, y al teléfono 301-726-1812. Sí, estamos con todo el corazón y todo el amor para hacer de sus momentos especiales algo mágico. Vanessa, gracias por acompañarnos. A ti por la invitación, muchas gracias. En Medellín hemos demostrado que podemos volver a florecer. Volver a florecer también es aceptar que los tiempos han cambiado, que han cambiado y que tenemos que hacer las cosas diferentes. Nos tenemos que seguir cuidando. Muchas veces vamos a tener que quedarnos en casa porque debemos tener ese refugio para cuidarnos. Y es que ya encontraron la prenda perfecta para quedarse en casa, no la he encontrado. Este mensaje es para las mujeres. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero lo que viene les va a servir, les va a ser muy útil para quedarse en casa cómodas, frescas, sutiles y bellas. Ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Lo prometido es deuda. Les dije que quedes ahí conectada porque lo que viene es para las mujeres, para estar entonces en casa, para sentirnos lindas, frescas y cómodas. Pues sí, y es que, Juliana, precisamente tu marca, tus pijamas buscan eso, que las mujeres puedan sentirse bellas todo el tiempo. Sí, y Macolata es una marca creada y pensada para las mujeres, para que se sientan hermosas. Es una marca para renovar cuerpo, mente y corazón. Ustedes pensaron precisamente en eso, en que estamos ahora quedándonos en casa, que muchas veces las prendas, ¿quién no se ha quedado en casa en pijama mientras tiene una videollamada o una reunión de la empresa? Pensando en eso. Claro que sí, y con el fin de estar descansando, pero estar muy bonita siempre en todo momento y no estar pensando que si tengo que salir a hacer a la tienda la cosa chiquita, debo cambiarme la ropa, sino salir hermosa con la pijama. Bueno, vamos a mostrar un poquito de lo que tenemos por aquí. Hablemos un poco sobre las telas porque es muy importante a la hora de descansar, las telas frescas, ligeras. Las telas estamos utilizando satín, chaliz, popelinas, rayón, son telas muy frescas, esa camiseta, por ejemplo, es una camiseta en piel de durazno, es una tela muy fresca y muy suave a la hora de descansar. Yo soy de las que ama el satín para dormir y yo se las quiero mostrar porque quien todavía no tenga una pijama de satín, créanme que la tienen que tener porque no hay nada más delicioso que dormir con esta tela que uno se siente como libre. Esa es una pijama que tiene el pantalón y la camisa de la misma tela. Podemos encontrar estampados diferentes. En este momento, por ejemplo, estamos en proceso de la nueva colección, donde vamos a hacer los mismos estilos, pero a buscar diferentes estampados. Sin dejar a un lado las flores. Somos muy de flores porque Inmacolata es un proyecto familiar donde participan mi esposo, mis hijos y mis hijos son amantes a la naturaleza. Entonces, son ellos quienes han escogido las telas y coincidencialmente todas son de flores. No, yo quiero mostrar algo. Y es que esta es una pijama, pero perfectamente puede ser un diseño para salir de casa, para ir, no sé, con un pantalón, con un jean y perfectamente parece pijama. A ver, moda la cabeza. Ah, está diciendo que no, no, perfectamente. ¿Quién no ha tenido una camisa como esta para ir a la casa? Entonces, son diseños pensados realmente con creatividad para que sea entonces también moda sostenible. Y es que ustedes tienen algo muy interesante que a mí me encanta cuando los emprendimientos llegan y me dicen, venga, yo tengo responsabilidad social, estoy pensando en cómo ayudar a otros. Y más porque quienes me conocen saben que soy amante a las mascotas, que me encanta ayudar, que pienso en ellos. Y parte de estos recursos de esta marca se van entonces para ayudar a las mascotas. Así es, estamos implementando un proyecto en el cual un porcentaje de las utilidades se vaya para ayudar a fundaciones. No tenemos una en específico, sino la que necesite que ayudemos con la castración de perros y gatos. Entonces, en eso queremos enfocarnos y queremos hacerlo. También queremos ser amigables con el medio ambiente y para ello tenemos las bolsas ecológicas. Son bolsas en tela, son bolsas que puedes reutilizar, que puedes llevarlas si vas a un paseo y llevar tus cosas. Lo que quieras hacer con ellas, pero son muy amigables con el medio ambiente. Juliana, me encanta cuando los emprendedores llegan aquí ya preparados y diciendo, ya, ya sabemos qué somos, cómo somos y cómo lo queremos. Porque ahora sí que hay que tener compromiso social. Ahora los compradores sí que piensan en, venga, esta marca como les está ayudando también un poquito al mundo. Cómo estamos haciendo esos pequeños cambios. Yo quiero que comencemos a mostrar también los diseños que nos trajiste. Aquí mostramos un poco sobre los estampados. Como ella bien lo decía, la tendencia entonces y los diseños son muy de las flores, son muy de prendas ligeras. Pero entonces comencemos a mostrar. Claro que sí. Acá tenemos más flores. Tratamos de hacer las blusitas en diferentes estilos. Aquí tenemos un pantalón largo, ancho, con una blusa de tiras en bolero. Este es un pantalón largo, pero es un pantalón más entubadito, que se ajusta más a la figura, sin quedar estrechas, porque sabemos que ante todo es la comodidad para dormir. Tenemos batolas, tenemos diferentes estampados. Y tenemos lo que son chores. Por acá están. ¡Guau! Esa está divina. Esa se ve entonces que es como más sutil, como pensando también en algo más juvenil. Sí. Yo amo este tipo de estampados, pero hay otras personas que dirán que no. Esa, quiero que me muestren la que estaba delante de esa. Ahí vemos cómo combina entonces la tela. Por ejemplo, aquí vemos entonces, ese es durazno. Piel de durazno con un short en chalice. Muy bien. Y mostramos entonces la que está detrás, que me parece que es un estampado divino y que puede ser muy exitoso. Aquí vemos entonces la tendencia son los colores también. Y cuando hablamos de colores, hay que saber que la pijama también tiene que tener esos toques de diseño, un toque de moda. Y sobre todo queremos proyectar un poquito de alegría en este encierro y en esta situación que estamos viviendo. Pues que las pijamas no estén acorde a la época de tristeza, sino que nos proyecte más alegría al momento de estar en casita. Muchas cuando van, por ejemplo, a la casa de su pareja, se ponen las camisas para dormir de su pareja. Aquí tenemos entonces estas batolas que nos pueden funcionar perfectamente para quienes les gusta dormir ligeras. Y por eso entonces toman esa decisión. Esta que se asemeja mucho entonces a la camisa de los hombres, porque son muy frescas, son telas y diseños, digamos, ligeros. Así es. Con ese pensamiento fueron diseñadas. Que siempre vemos que queremos estar con la camisa del novio, del esposo. Entonces esta es la idea para que seamos más femeninas y estemos un poquito con el toque masculino. Juliana, para aquellas que quieren ya tener estas pijamas en sus casas, ¿cuáles son los precios? Los precios oscilan entre los 42 mil pesos y 88 mil pesos. Empezando los chores en 42, los pantalones largos, pero son pijamas de precios muy asequibles. Yo quiero, porque por aquí está tu esposo, novia, tus hijos, pero me encanta cuando decidimos en pareja, en familia, luchar juntos, salir adelante juntos. Porque aquí en Telemedellín les decimos a ustedes, sí se puede, pero ustedes qué están haciendo en sus hogares, ustedes qué decisiones están tomando. Nadie les ha dicho que la vida iba a ser fácil. No, la vida tiene sus altibajos y nos pueden pasar cantidad de cosas, pero están nosotros en tomar la decisión de hacer las cosas diferente. Ustedes tomaron la decisión, la tomaron juntos y la unidad y el amor es lo que logra ser exitoso un emprendimiento. Así es, y Macolata empieza porque después de mucho tiempo de estar vendiendo pijamas de otras marcas, mi esposo y mis hijos de cumpleaños me regalan unos moldes y unas pijamas de muestra para que yo iniciara con mi propia marca. Entonces por ahí fue que empezamos y aquí vamos con este proyecto. Con todo el amor, con todo el cariño. ¿Cuál es el ingrediente especial de la marca de ustedes? El respeto. El respeto por la diferencia, porque todos, desde los niños hasta mi esposo y yo, damos opiniones diferentes, pero la idea es respetarlas y llevarnos muy bien con lo que hacemos. Juliana, te invito a que nos sentemos para que demos las redes sociales, el teléfono y todos los contactos para que las personas puedan adquirir estas pijamas. Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram como arroba y Macolata Oficial, en Facebook como Inmacolata Oficial y en WhatsApp es el 301-724-6003. Gracias por acompañarnos aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Aquí les demostramos que los emprendimientos están comprometidos, pero ustedes ya se comprometieron. Hacer el cambio es fácil. Muchas veces nos quedamos en casa diciendo, quejándonos, criticando, pero transformar el mundo está en manos de nosotros. Y en Misión Posible y en Telemedellín les decimos, hagámoslo bien, hagámoslo juntos. Gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Que tengan un feliz día y recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Pero además, si quieres participar aquí, envíe un correo por favor a misiónposible arroba telemedellín.tv porque esta es su casa y aquí se ve. Gracias por ver el video.